En las personas hay 23 pares de cromosomas y en cada extremo de cada cromosoma se encuentra este objeto que se llama telómero que hace la función de proteger las células en el proceso de duplicación y cada vez que las células van dividiendo se van acortando este telómero hasta que llega un momento cuando está tan corta las células dejan de dividir y por eso envejecemos. La medición de los telómeros es importante porque nos dan pie a cómo estamos envejeciendo, nos da pie cómo estamos actuando en nuestra vida cotidiana y cómo estamos en algunas enfermedades. Algunos padecimientos como enfermedades cardiovasculares o el cáncer hace que los telómeros se acorten más rápido de lo normal. Entonces cualquier alteración en los telómeros nos pone focos rojos para ver que no haya algún problema ulterior en todo esto. Esto remonta hasta el año 1938 cuando los primeros científicos empezaban a investigar este campo porque veían que había algo que controlaba la longitud o la vida, la longevidad de las células y por lo tanto las personas. Desde aquel tiempo, hace casi 80 años, se han publicado más de 20.000 publicaciones clínicas y médicas sobre este campo, demostrando el papel vital que tienen los telómeros no solo en el proceso de envejecimiento, sino también como factor que causa problemas cardiovasculares. ¿Cómo podemos resolver el que no tener este acortamiento prematuro de los telómeros? Porque desde luego que todos vamos a envejecer, pero debemos de tener ese acortamiento lo mejor posible. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues en base a varias cosas. La primera que yo les diría a todo mundo es hacer ejercicio. Hay que practicar la medicina preventiva y la vida sana. ¿Qué es la medicina preventiva y la vida sana? Es tener una dieta correcta, la nutrición correcta, evitar una vida sedentaria, hacer ejercicio, intentar no fumar, no abusar del alcohol, dormir bien, gestionar bien el estrés. Y siempre decimos gestionar bien el estrés porque todo el mundo tiene estrés, pero hay que controlarlo. Y si hacemos esto bien, vamos a envejecer mejor, a un ritmo más lento.